Ahora, Cristal lo que tiene es que, me parece que lo bueno de ser delantero de Sporting Cristal es que Cristal te genera muchas situaciones de gol por partido. O sea, por ahí no es lo mismo para Obelar, en este caso, de Deportivo Municipal, porque Muni, en este caso que fue el rival de Cristal, le genera poco a Obelar. Ahora, Cristal a su centro de delanteros le genera muchas situaciones de gol. O sea, eso obviamente te ayuda con el tema estadístico. Si no tengo más chance de hacer gol, alguna tengo que meter en algún momento. Hablando de Obelar, nosotros lo decíamos el día ayer, que de hecho, bueno, por algo Franco Navarro después pide inmediatamente a Regifo y es increíble que con pocos días de entrenamiento lo haya utilizado el día de hoy en el partido y ahí me parece a mí que deja claro que algo con el paraguayo no está bien. Entonces, traes a un delantero, no, pero Maxi, traes a un delantero, tiene poquísimos días de entrenamiento, lo utilizas en un partido como ese que es casi, bueno, un partido muy importante para lo que viene la siguiente fecha ya. No, pero hoy le tocó la más fea de todas. Claro, le tocó la más fea. Hoy le tocó la más fea, así que estaba huérfano porque Obelara ahí arriba no tenía. Mire, pero escúchame, tienes tres partidos, no tienes gol convertido. O sea, no es que la responsabilidad sea de tu nueve. No, porque yo lo dije ayer, dos nueve, es que no genera. Yo estoy de acuerdo con Maxi que es, le generan poco para que Obelara pareja. Totalmente. Totalmente.